El Pleno de la Asamblea Nacional analiza el informe sobre la crisis carcelaria elaborado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. El presidente de esta mesa legislativa denunció presiones para borrar ciertas partes de este documento que se referían a omisiones de años anteriores al 2017. Son 72 las recomendaciones que contempla el informe sobre la crisis carcelaria elaborado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. El informe es técnico, el informe es preciso y es una herramienta para que el Ejecutivo diagnostique a sus instituciones y puedan rectificar lo que está mal. En el informe se incluye una investigación a funcionarios públicos que determinó irregularidades y omisiones por parte del Estado en la administración y dirección de los centros penitenciarios. Y justamente también a las omisiones o los actos irresponsables que se han dado durante los últimos gobiernos e incluso durante este gobierno. El presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Ramiro Narváez, denunció presiones por parte de la bancada correísta de UNES que habría solicitado se borre del documento las responsabilidades y omisiones de los años anteriores al 2017. Esto porque se habría detectado que el control de varios pabellones de la penitenciaría del litoral ya estaban en manos de los privados de libertad desde el 2015. Y eso no es adecuado, eso no es hablarle con transparencia al país. La bancada de UNES no votó por el documento en la Comisión de Soberanía y presentará un informe de minoría. Un informe que al final solamente lo que hace es presentar la misma investigación, sacando por supuesto algunos años de investigación donde involucran también la responsabilidad del gobierno de Rafael Correa. No es un informe técnico. ¿Cómo podemos hacer una conclusión si no tenemos las autoridades que estuvieron en esa época y que nos respondan a cómo se trató el sistema penitenciario? Esto sucede a la par de que en esta misma mesa legislativa se abocó conocimiento del proyecto de la ley para el uso progresivo de la fuerza. El reglamento que ellos tenían antes no se amparaba, no tenía garantías constitucionales. Una ley orgánica sí lo tiene. Esa es la diferencia. Además de las recomendaciones, el informe incluye 52 conclusiones, entre ellas que el Estado ecuatoriano no ha aplicado estándares internacionales para la rehabilitación de las personas privadas de libertad, que tampoco ha garantizado el acceso a la justicia de los detenidos y que no se cuenta con una gestión apropiada de los centros penitenciarios. A partir de esto podrían surgir procesos de juicio político en contra de las autoridades responsables.